Es una causa muy compleja y complicada donde el tribunal, en realidad, ante la enorme cantidad de cifras, números, normativas, articulados, en la que incluye y se tiene en cuenta, lo que hizo el tribunal ayer en realidad es una lectura del primer hecho que se imputa, que son los gastos de publicidad realizados en forma no ajustadas a las normas que exige el modo, cantidades, asignaciones, beneficiarios de las publicidades, propaganda o como quiera llamarle. Estamos hablando de gastos multimillonarios, ¿a qué cifra asciende? Al primer hecho que es lo de publicidad y propaganda no reunido y no autorizado en debida y legal forma, involucra un monto de, superando los 85 millones de pesos, entre el 2007, 2008 y hasta el momento en que terminó el mandato, en 2009, o sea, septiembre del 2009. ¿Qué irregularidades han detectado? No se respetó ninguna de las formalidades dadas para los otorgamientos. Hay una serie de pasos que indica que se tienen que ir dando para que finalmente se autorice el pago. A veces aquí llegaba al extremo donde se pagaba primero y después se presentaban los papeles, autorizaciones, aplicación de la partida presupuestaria y todas estas cuestiones. Es decir, no se cumplían con ninguno de los requisitos exigidos. Se hablaba de que algunas empresas se pagaban hasta más de 20 expedientes diarios. Como superaban los montos, entonces, y deberían requerirse una autorización superior, ¿qué se hacía? Se parcializaba, se dividía un monto total que se beneficiaba a ciertas y determinadas empresas, se dividía y se hacían expedientes de menor cantidad para no superar el monto total, pero también eso está prohibido por ley. Doctor, por último, nos recuerda qué cantidad de imputados hay y ante la comisión de qué posibles delitos estaríamos. Sí, en este momento quedan nueve. Había 11 imputados, una de las imputadas falleció. El barreto está con imposibilitados de venir según los informes médicos. Quedaron nueve imputados. Los delitos van desde peculado, defraudación a la administración pública, hasta incumplimiento de los deberes funcionarios públicos, que es el de menor cuantía en cuanto a la pena aplicable para todos ellos. Estamos hablando de todos exfuncionarios de primer rango. Todos son funcionarios de alto nivel. Todos son funcionarios de alto nivel.